Me he pasado la mañana dando de comer a gatitos de dos semanas. Con esto lo que quiero decir es que yo y ya. ¡Hola, muñecas! Bienvenidas al vídeo de hoy. Hoy os traigo un... ¿Funcionan estos trastos? Ya sabéis que lo que hacemos en este estilo de vídeos es probar cacharros que intentan hacernos la vida beauty... El 26 de mayo. Fue en Madrid, por cierto, pero aún no es el sitio. Pero ya os lo diré. Pero que no siempre lo consiguen. Por ejemplo, recordemos este momento. ¿Qué? Estoy muy enfadada. Pues en el vídeo de hoy lo vuelvo a intentar, pero con otro cacharro diferente. Y es que vamos a ser realistas. El momento eyeliner, el momento delineado, es uno de los momentos en los que más se sufre. A día de hoy yo sigo aguantando la respiración cuando me tengo que hacer un delineado. Esto pasa. Y ya está. Y aquellos cacharros no funcionaron. Pero tengo estos dos de los que la gente habla muy bien. Y tenía ganas de saber si con razón o no para mí. Me refiero por una parte al Winged Eyeliner de San Filippo. Es una marca que hasta ahora, hasta hace relativamente poco, no se comercializaba en España. Era muy difícil encontrar en España. De hecho, yo vi a una youtuber que creo que es australiana, Sharon Farrow, creo que se llama. Sí. Hacer un review en su canal y a ella le encantó. Entonces fui a comprarlo, vi que valía 15 dólares y valía 20 dólares su envío. Entonces era como... Pero ahora X Beauty, que son los que hacen el Serum X Lash, que también me gusta mucho, están comercializando el eyeliner San Filippo. Así que tenía ganas de probarlo y ver qué tal funciona. Es un eyeliner con la forma del ala del eyeliner. Y entonces, en teoría, cuando tú lo presionas sobre el rabillo del ojo, pues te hace la línea sola y tú ya puedes dedicarte a ser feliz. Eso es en una punta y por la otra punta tiene un delineador totalmente normal, tipo rotulador. El mismo concepto se repite en el segundo cacharro que vamos a probar, que es el Eye Stamp. Esta vez lo podéis encontrar en Primor y vale alrededor de los 4 euros. Así que tenemos una versión un poquito más elevada de precio, que aún así 15 euros no me parece que esté mal. Y otra bastante más low cost, que es el Eye Stamp, que lo podéis encontrar en Primor, por 3,99 euros. Que exactamente igual tiene, por un lado, el sello y por el otro, un delineador líquido, tipo rotulador normal. Y bueno, la verdad es que creo que lo mejor que podemos hacer es ir directamente al grano, probar directamente en los ojos, que como podéis ver no llevo ni máscara, ni delineano, ni nada, pensando precisamente en esto. Y a ver si funcionan estos trastos. Importante zoom, porque si no, tal. Ok, pues voy a empezar por mi ojo derecho, que es vuestro izquierdo. Y voy a empezar utilizando la variante un poquito más cara, que es el San Filipo Eyeliner. Por un lado, lo primero que voy a hacer va a ser utilizar el sello, que yo intuyo que simplemente lo coloco donde yo creo que quiero tenerlo. Y ahora con la otra punta, que es el delineador en rotulador, pues simplemente termino el delineado. Y así es como quedaría sin más, con el sello y después repasando el delineado. La verdad, sinceramente no está nada, nada mal. Y de todos los cacharros que hemos probado para hacer delineado más fácilmente, no está nada mal. El color es bastante negro, está secando mate. Y la única pega que yo le puedo poner es que a mí me gusta que lo que es el final del delineado sea un poquito más afilado. Pero es que creo que es lo único que puedo decir y tampoco creo que sea un problemón, porque también puedo... Hacer un poco de trampa y retocarlo un poco por encima. No está nada mal y creo que da bastante, bastante bien el pego. Vamos a probar con el low cost, que básicamente es el mismo proceso. Tenemos la punta que tiene el sello, que es la que vamos a utilizar primero. Y aquí lo que veo difícil es cómo hacer para que quede simétrico esto. A ver, pelo fuera. Más o menos. Y con la otra punta, otra vez, relleno. Oye, no está nada mal. Voy a ver si podría retocar con el mismo sello... Lo voy a liar. Sí, bueno, vale. Tiene un poco el mismo problema, como he dicho antes, que el otro. Y es que la punta no es demasiado afilada. Entonces a mí me gusta retocarla un poco. Esto ya requiere un poco de práctica, pero como os digo, tampoco es una pega. O sea, si al principio queréis un delineado y no sois capaces de hacerlo, pues bueno, eso está genial. Y la verdad es que hace muy bien su labor. Y luego ya según vais cogiendo un poquito más de práctica, pues podéis ir corrigiendo vosotras mismas el rabillo. Sinceramente me gustan. Me gustan. Y casi que os voy a decir que me gusta más la versión low cost que la versión un poco más cara. No por nada, sino porque creo que hacen básicamente lo mismo. Son igual de negros y creo que la versión low cost incluso me ha permitido hacer un delineado más fino. Y es un poco más húmedo que el otro. El otro está un poco más seco. Pero creo que ambos han conseguido su misión bastante bien. Están un poco... No muy simétricos, pero... Aceptamos pulpo. Me he puesto pestañas un poquito y tal para darle un poquito más de expresión al maquillaje, pero... Yo creo que funcionan, ¿no? Acabamos de encontrar unos cacharros para hacer más fácil la vida con el eyeliner. Que de hecho hacen más fácil la vida con el eyeliner. Sí que creo que funcionan. Bueno, yo creo que se ve bastante bien en la pantalla. El delineado ha quedado bastante, bastante decente. La única pega que quizá les puedo poner es que son un poco inflexibles a la hora de personalizar el delineado. Si queremos un delineado más grueso, más fino, más... Todo eso no permiten hacerlo tanto. Pero también es lógico porque al fin y al cabo es un sello. La idea no es tener un abanico súper amplio de delineados que hacer, sino para aquellos que sois principiantes, dar una salida y poder hacer un delineado sin sufrir, sin cargarnos nuestro maquillaje. Y para eso funcionan perfectamente. Y sí, creo que los puedo recomendar sin ningún tipo de miedo. Os recuerdo que este de aquí, que es el low cost, lo tenéis en Primor por 3,99. Y este de aquí, que es un poquito más caro y también es genial, es el San Filipo. Lo tenéis en la web de X Beauty por 14,50. Son dos productos maravillosos. Estos trastos sí funcionan. Y yo estoy muy contenta y creo que ya el universo me ha devuelto lo que perdí aquel día. Y me he gastado 50 euros entre los dos cacharros estos. Y alguno tiene que funcionar. La verdad es que me encanta hacer este tipo de vídeos probando trastos un poco del mundillo beauty porque pasan dos cosas. O son trastos que funcionan y entonces el resultado es recomendable y todo genial. O son trastos que son terriblemente, que no funcionan y pasemos un buen rato. Bueno, pasáis un buen rato viéndome sufrir. Si a vosotros también os gustan estos vídeos, dadle me gusta a este y dejadme en los comentarios si habéis visto algún cacharro, algún trasto raro que queréis que pruebe para ver si funciona antes de que vosotros os dejéis vuestro dinero en él. Para eso estamos. Este es básicamente mi trabajo. Muchas gracias por estar aquí un día más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo y os mando un besazo enorme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!